muy buenos días bien hoy es súper prontito de tengo que despertar por segundo día muy pronto ahí ya tengo que hacer unos recados un rollo os cuento un poco vale yo estoy cobrando del paro y me cogí la baja por maternidad del vecía y nadie nos dijo que cuando acabáramos de hacer la baja de maternidad teníamos que arredar unos papeles solamente que tenía que volverme a dar de alta en el paro pues bien yo me di de alta y este mes sorpresa no he cobrado y nos quedamos como fui donde tengo que ir para lo del paro y me dicen si no te has dado de alta del paro pero no te has dado de baja de la seguridad social y dijimos pues nadie nos ha avisado de eso ah no es nuestro problema eso lo tenían que haber dicho y se pasan la pelota uno con el otro bien hoy tengo cita y tengo que ir a la otra punta de donde yo vivo a arredar esos papeles así que y como hace muy buen día vamos a ir caminando andando andando sí en fin mirad como ya empieza a hacer uy ya se me ha sacado esto como ya empieza a hacer fresquito ya vamos todos en manquita larga mirad que bonita su vestidito sí con su vestidito y Ian va con manquita corta pero lleva su chaquetita porque según en que sitio entramos todavía hace calorcita y como no se cuanto rato vamos a estar vamos cargados de juguetes debajo del carro chaqueta, galletas, de todo ¿a que siguen? sí sí, claro que sí ¿te van a ir su onda? no ¿no? ¿lo guarda mami? vale bueno ya hemos llegado súper 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 tarde pero buenas noticias me lo han podido medio arreglar así que a ver el lunes tenemos que ir a hacer más tapeleos pero bueno mirad una a ver si se enfoca bien una treinta y seis le estoy preparando la comida porque al ver si llegará en nada estoy haciendo unas hamburguesas hago rápido porque ya digo a ver llega en muy poco tiempo así que no me da tiempo a hacer mucha comida es la noche ya de pescadito ¿estás comiendo a María Elena y Ian? sí sí, ¿y es hambre? sí hambre tiene tengo que arreglar el comedor me ha salido tan pronto esta mañana que lo tengo que barrer de frega ¿dónde está Lucía? mirad cuántos juguetes los ponen todos para el final de Ian y Lucía Lucía le he sacado los leotados porque ahí en casa sí que ya hace calorcita y de hecho ahora hace calor uy que nos dispara uy pum pum pues ahora hace al medio día hace calor pero ya por las mañanas y por las tardes ya la chaquetita va bien bueno por fin ya es la tarde son las casi las 8 menos cuarto uy que os estoy enfocando solamente los labios disculpad y hemos venido del parque mira aquí ya ya lo hemos duchado hola mira que pelo di hola hola jajaja 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 hemos ido al parque me sale super mal o sea me 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 sale super ay Ian no me sale super mal no grabar los momentos del parque y tal pero es que hay mucho niño y no una cosa es pedir permiso a unos padres para grabar pero cuando hay tanto niño tampoco puedo no puedo hacer milagros lo siento y nada estoy super cansada muy 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 cansada esta noche Lucía se ha despertado como 3-4 veces por la noche todavía le estoy dando pecho ya creo que para el mes que viene para los 6 meses ya me dirán de que empiece con la fruta os lo voy a poner y imagino que se acabará he puesto ahora una lavadora tengo que recoger todavía la cocina sí a estas horas os explico esta mañana sabéis que he ido a arreglar los papeles pero es que esta tarde había quedado en ir a buscar a mi primo tengo un primo de 11 años un primo de 11 años y he quedado con mi tía para irlo a buscar al colegio y llevarse una sorpresa tanto para que viera a Lucía como para que viera a Ian y he salido de casa que serían las 4-4 y hasta ahora que hemos llegado del parque no he pisado en mi casa he estado de fiesta y nada entonces tengo la casa patas arriba hoy sí que es cierto que no he hecho nada pero nada es nada o sea una guarrindonga a no poder más sí lo siento pero es así una guarrindongada de casa tengo hoy y nada hoy voy a preparar cena voy a preparar algo de verdurita ya que esta mañana hemos comido hamburguesa y le voy a hacer patata y jodida verde a Ian y algo de merluza y nada os voy a enseñar una cosa Lucía está progresando mucho a la hora de intentar gatear sí que es cierto que ya se da la vuelta ella sola pero ella me ha dejado un color aquí pero veis ha progresado mucho o sea no creo que tarde mucho en empezar a gatear ay mi princesita pero bueno lo voy a tener la ropa que yo no sé cómo lo monto pero tengo siempre mil coladas que hacer y voy a darle de comer a Lucía y a empezar a preparar la cena porque Alberto hoy es viernes y Alberto los viernes trabaja por las tardes ¿te haces pupa? vino ya está los besos de mami son milagrosos hay que decir en fin bueno pues lo he dicho voy a preparar cena y nada hasta aquí nuestro día de hoy ¿veis? da la vuelta todavía no he controlado mucho el tema de cabecita pero nos ha hecho daño no se os preocupéis porque nos ha hecho daño ya da la vuelta cambio de menú al final voy a hacer una pasta de esta unos fideos instantáneos que están muy buenos de ternera y sí que le voy a poner un poquito de judía verde cebollita pimiento más verduritas porque aquí no vienen muy bien las verduras y la merluza y ese va a ser nuestra cena vamos a ver lo que hacen los pequeños y An está aquí con una bolsa ¿qué te vas? ¿sí? ¿dónde te vas? a ver la Pepa adiós y Lucía está aquí aunque no parezca se me ha ido lo que os iba a decir una mentira seguro mira quién vuelve a estar lo siento no me acuerdo lo que os iba a decir mira qué gusto que está aquí Coco Coco ¿verdad? qué grandote que es sí tú también saludas a todos ¿verdad? hola hola vamos a desayunar Ian Ian cariño vamos a desayunar sí hoy no ha querido ni bocadillo ni nada ¿sabes eso que quiere? galletas yo también ahora voy a desayunar Lucía ya ha comido Lucía amor de la mamá hola ya se mueve muchísimo por todo el comido es una pasada bueno pues vamos a desayunar y vamos a hacer unos cuantos recaditos tengo que ir a comprar para el fin de semana y yo no sé cómo me lo hago pero es que siempre estoy comprando comida estoy comprando bebida ay y eso que intento comprar para toda la semana pero siempre falta algo siempre yo no sé cómo me lo hago con listas sin listas siempre me dejo cosas no llego nunca para toda la semana pero bueno uy mami que yo también quiero salir ¿verdad? sí bueno pues lo he dicho vamos a desayunar mirad Lucía ya ha acabado de vestirla ya 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 Lucía 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 mira qué cuerpo serranito 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 mira cómo me lo ha dejado todo y todavía no se acaba la leche pero últimamente no me come mucho y ya no sé si debe de estar dando un pequeño estirón o qué pero bueno mira el panorama que tengo en casa hemos llegado a la hora de comprar ahora iré a guardar la compra y tengo Lucía aquí jugando y ya como no viendo el dedo mira se ha quedado dormidita Lucía todo justo son las una y cuarto de mediodía y se ha quedado aquí tumbadita mientras Ian está viendo el dibujo y se ha quedado frita frita así que voy a aprovechar para cómo no poner una colada y empezar a preparar la comida hoy me da la sensación de que voy grabando pero es como que siempre grabo lo mismo y no sé si os puede gustar o no porque de hecho entre semana es eso tareas de casa parque comprar tareas de casa parque comprar y me sale mal pero bueno de momento veo que van gustando así que seguiré si tenéis alguna propuesta o algo decídmelo ¿vale? y encantado lo haré besito y adiós y un besito y y y y y y